El Espíritu Santo 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 En el territorio de Judá, allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amos respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se vengan. La fidelidad se rosa de la tierra y la justicia vida desde el cielo. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 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 Jesús, Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabanza de Dios. Y alabanza de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Dios nos ha redimido en su Hijo Jesús, nos ha hecho hijos con H minúscula, en el Hijo con H mayúscula. Como a través de Jesús, Dios nos ha abrazado, nos ha invitado a entrar en esa comunión de amor y gloria que es Él en sí mismo, ¿verdad? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para esto fuimos creados, ¿bien? Con este propósito. Y pues cualquier alternativa a esto nos va a dejar insatisfechos, ¿bien? Entonces, Dios nos hace esta invitación en Cristo Jesús, ¿verdad? A que vivamos plenamente nuestra identidad de hijos de Dios, que es donde radica nuestra identidad más profunda, ¿bien? Pero nosotros, seres humanos, ¿verdad? Heridos por el pecado al fin. Muchas veces nuestra respuesta es una respuesta dualista. ¿Verdad? Sí, pero no, no, pero sí, quién sabe, tal vez mañana, ¿verdad? Ay, como, ¿quién era el chapulín? Sí lo hago, ¿verdad? Como que no, ay. Entonces, esta respuesta dualista, sí, no, y a veces, quién sabe. Lo vemos también, por ejemplo, cuando el Señor en el Evangelio, ¿verdad? Está enviando a sus apóstoles, pues les envía con esa misión, pero también les advierte que va a haber lugares donde no los van a recibir, ¿verdad? En unos lugares sí, en otros lugares no, bueno, pero ya les va advirtiendo que no siempre van a ser acogidos. Y eso podemos ser nosotros, ¿verdad? A veces, en algunos aspectos de nuestra vida, sí acogemos al Señor. Pero hay otros aspectos que ponemos el pie en el pedal del freno, ¿verdad? Y dicen, no, no, espera un momentito, esto me va a complicar la vida demasiado, mejor no, ¿verdad? Y queremos seguir a Jesús de una manera, como dije anteriormente, dualista o parcial. Este titubeo nuestro, ¿verdad? En darle un sí pleno al Señor, pues es síntoma de falta de fe. No hemos creído plenamente en las promesas del Señor para con nosotros. Y también radica en que ponemos demasiado énfasis en nosotros y muy poco en el Señor. Nos ponemos a nosotros como punto de referencia, ¿verdad? Y no al Señor como punto de referencia. Ponemos nuestras limitaciones, nuestras caídas, nuestras pobrezas como punto de referencia y no al Señor. Entonces, claro, a veces la vida nos pone incrucijadas, que son a la vez un reto y a la vez una invitación a que nuestra relación con Dios suba a otro nivel. Situaciones incrucijadas en la vida, nos tenemos que optar, ¿verdad? O optar por el Evangelio, por Jesús, por la fe en esa sangre que ha derramado por nosotros, u optar por, una vez más, tomarnos a nosotros como referencia, nuestra debilidad. Dicen, no, para mí eso es imposible, yo ni lo voy a intentar, ¿bien? Todos nosotros nos encontramos con esas situaciones, de una manera o de otra. Mira, por dar un ejemplo concreto, hace poco hablaba yo con una pareja, unos seres humanos hermosísimos, que estaban en una situación irregular, en el sentido de que ellos estaban casados únicamente por la ley, ¿verdad? No por la iglesia, el caballero había estado casado por la iglesia, se había divorciado, etcétera, etcétera. Sin embargo, iban a misa, ¿verdad? Estaban activos y eso, pero tenían, ¿verdad? Ese deseo de entregarse plenamente al Señor. Entonces, yo hablando con ellos, les decía lo siguiente, les decía, bueno, ustedes saben que al final del día, lo que les impediría a ustedes, ¿verdad?, participar plenamente de la vida sacramental de la iglesia, es el hecho de las relaciones íntimas, ¿verdad? Entonces, estaba yo tratando de motivarles para decirle, mire, ¿por qué no lo intentan? ¿Verdad? Claro, muchas veces cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones, decimos, no, yo ni lo voy a intentar, eso es imposible para mí, que el Señor es tan injusto conmigo porque me está pidiendo algo que nadie... Una vez más, ponemos como punto de referencia mis limitaciones y mi pobreza y no ponemos como punto de referencia al Señor, ¿verdad?, que nos ofrece su gracia. Y les decía yo a ellos, miren, aunque lo hagan imperfectamente, aunque traten de vivir el llamado de Dios, y lo hagan imperfectamente, Dios va a bendecir esos esfuerzos, y si se caen, se levantan, ¿bien? Pero, ¿qué pasa?, muchas veces nosotros decimos, ¡oh, esto es verdad!, no. Entonces, le cerramos la puerta a que Dios se manifieste en nuestra vida, porque pensamos que nosotros somos los protagonistas de esta historia, ¿verdad? Entonces, no le permitimos a Dios ser Dios en nuestra vida, y situaciones que son una invitación para que Dios realmente se manifieste, ni le damos la oportunidad, porque eso es imposible, yo no lo voy a intentar, ¿bien? Y ¿saben qué? Ellos estuvieron extremadamente entusiastas con esa invitación, ¿bien? Y les quiero aclarar algo, ¿bien? Esto que les estoy diciendo yo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí también, ¿bien? Porque a mí me pasa como sacerdote, en este mismo ejemplo, yo antes de hacer la invitación decía, ¡ay, los invito o no los invito! ¿Les digo algo o no les digo algo, ¿verdad? Porque fácilmente, y a veces, y me ha pasado, he dicho, ¡ay, no, pero yo ni tan siquiera voy a decir nada, ¿verdad? Porque se van a molestar, me van a echar de la casa, me van a llamar injusto, anticuado, retrógrado, y entonces no le doy la oportunidad a Dios, ¿verdad? De hacer su obra, y miren, ellos estuvieron extremadamente receptivos y entusiastas, ¿bien? Con esa posibilidad. Una vez más, caemos muchas veces en el error de ponernos a nosotros y nuestras limitaciones como punto de referencia, ¿verdad? Como el factor determinante, y no a Dios con sus promesas y su gracia. Y no estoy diciendo que cuando lo intentemos, todo va a ser perfecto y vamos a cumplir ese mandato de Dios, ¿sabe María? Una cosa impresionante que nos van a canonizar. Bueno, para Dios nada es imposible, ¿verdad? Pero, incluso cuando lo hagamos imperfectamente, Dios bendice esos esfuerzos y obra a través de esos esfuerzos, ¿bien? Como esta situación hay muchas en nuestra vida, ¿verdad? Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio cuando Él estaba diciendo que más fácil sería un rico, ¿verdad? Perdón, a un camello pasar por el agujero de una aguja, a un rico salvarse, ¿verdad? Y los apóstoles se quedaron impactados. Y le dijeron, Señor, pero entonces ¿quién puede salvarse? Y Él le dijo, para el hombre es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios nada es imposible. ¿Bien? Hay muchas personas que están en situaciones, por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas, por ejemplo, ¿verdad? Que experimentan una atracción hacia personas de su mismo género, ¿verdad? Es decir, bueno, yo vivir una vida casta, por favor, eso es real, ni la voy a intentar pácata, yo, ¿verdad? Pero, ¿y por qué no lo intentamos a darle la oportunidad a Dios, verdad? Claro, Dios también nos invita a nosotros poner todos los medios humanos que estén a nuestra disposición para, obviamente, para facilitar eso. Y esto va a requerir una relación cercanísima al corazón de Jesús, ¿verdad? Una relación de amor e intimidad, de oración y vida sacramental frecuente, ¿bien? Entonces, como hay esas situaciones, cada uno de nosotros, ¿verdad? Personas que por alguna razón de la vida, ¿verdad? Su matrimonio, ¿verdad? Ha terminado en divorcio o lo que sea. Y muchos, pues, piensan, ay, no puedo quedar solo sola, tengo que buscarme un novio o una novia, ¿verdad? Porque yo no voy a poder, pero bueno, un momento. Y no es que va a ser fácil. Nada en la vida va a ser fácil. Todo lo que vale la pena, ¿verdad? Va a conllevar esfuerzo, ¿verdad? Algún tipo de sufrimiento. Pero el Señor es fiel. Entonces, no le damos esa oportunidad a Dios. Y como dije, Él no nos pide perfección obsesivo-compulsiva, ¿verdad? Él simplemente pide que hagamos nuestra parte, aunque sea imperfecta, y Él hará la suya a su manera y en su momento. Así que al Señor, le pedimos al Señor, a todos nosotros, pensando por mí, la gracia de creer realmente en Él, de ponerlo a Él como el punto de referencia para mis decisiones en mi vida, ¿verdad? Mi fe en esa sangre de Cristo que se ha derramado por mí. Mi fe en que Dios me ha entregado a su único Hijo, ¿bien? Ese gran sacrificio que ha hecho por mí. Y a veces Él nos pide unos sacrificios menores, comprado con el de Él, ¿verdad? Simplemente para obrar a través de ellos y que su gracia se manifieste. Así que le pedimos al Señor esa gracia para no dar una respuesta dualista a Dios, como lo vimos en la lectura, ¿verdad? Señor enviando a sus apóstoles y advirtiéndoles, a veces sí, a veces no, para que con corazones enteros nos entreguemos a Dios. Y no tengamos miedo, ¿verdad? Y sepamos que el Señor está con nosotros. Que así sea. Amén. Y ahora como respuesta nuestra a la proclamación de la Palabra, ¿verdad? Esto que el Señor nos ha revelado a través de su Palabra, asintamos y digamosle al Señor que sí creemos, Sí creo, Señor, en esto que Tú me has revelado. Sí creo en que Tú me llamas a vivir la plenitud, a la plenitud de la vida como hijo Tuyo. Y le decimos como una sola iglesia, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una, santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Oremos a Dios Padre En Cristo nos colma con toda clase de bendiciones Para que la Iglesia enviada por Cristo al mundo Pueda anunciar el Evangelio en todas partes Con entera libertad Roguemos al Señor Te rogamos Por la salud de Darlene Matos Aida Negrón Fernando García Chacón Ana Soho y Gaby Y Eri Martínez Y Eri Martínez Roguemos al Señor Te rogamos Por todos los países del mundo que sufren Especialmente por los que llevan un sufrimiento mayor Por Colombia Por Colombia Venezuela Haití Cuba El pueblo cubano se está muriendo de hambre en las calles Se está muriendo porque no tienen unas aspirinas Para controlar la fiebre del COVID Eso no es cuestión del bloqueo Porque aspirinas señores venden en todas partes del mundo Para que el Señor Por intercesión De Nuestra Señora del Carmen Fortalezca Y ayude a todos esos pueblos que sufren Roguemos al Señor Te rogamos Para que nosotros aquí reunidos Las personas que nos ven a través de Facebook Live Nos sintamos enviados como los doce Donde quiera que nos encontremos Para dar testimonio de nuestra fe Roguemos al Señor Te rogamos Oremos también por el eterno descanso de todos los difuntos Especialmente por Minerva Torres Rosario María de Jesús León Adelina de Jesús León Eva Ayala Hernández María Burgos Ortiz Martín Arreseigor Tita Pereira Julio Aquino Providencia Berríos Esmeralda Colón Eva Prado José Gorbea Nolo Colón Nilza V. Concepción Y por todos los fallecidos La causa del desplome del condominio en la ciudad de Surfside En el condado de Miami Por todos sus familiares vivos Para que el Señor acoja a los difuntos a su reino Y fortalezca a sus seres queridos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Dios nuestro Atienda nuestras súplicas Que tu palabra nos convierta Nos libere Nos cure Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy es mi trabajo En mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Mi corazón En el puesto de mi caminar De a Terra Oh María كم Haciendo En tu corazón, luchame, tu marón, y llévame, cambia tu agua en tu carne, y mi vino es tu sangre, y a mi Señor, devuélvame, y llévame, y salvame. Nuestro entero, por su orgullo, Señor, vencamos también que es mi dolor, ¡Gracias! ¡Gracias! Que a ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Hace Cristo en ese alumno de... Hacienda de D atenção... Centro, Señor... ¡Gracias! 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 te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gracias. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dios, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro Mártir de Verona, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Roberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Alegres y agradecidos porque realmente, como nos decía la segunda lectura, somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de llamarle Padre. Nos dirigimos a nuestro Padre del Cielo con la oración de los hijos que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes con usted. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que grita ser peinado en el mundo. En piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, oh Cordero, 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 Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oremos. después de recibir estos dones le pedimos Señor que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén. Amén. Buenos días a todos. Hoy pues eh tuvimos un sustituto en el padre Jorge que como ustedes saben ha estado unos días de vacaciones acá con su familia humana, por ahí están ellos, ¿no? Y con su familia de fe, su familia comunitaria, compartiendo con ellos y compartiendo con nosotros, lo cual es motivo de mucha alegría. Pero siempre lo bueno se va acabando, ¿no? Y ya le quedan unos días nada más. Y vamos a darle un fuerte aplauso. De hasta luego, de hasta luego, no de despedida, porque el año que viene, si puede un poquito antes, pues se da un saltito de nuevo por acá, por nuestra comunidad y por su familia. Así que él sabe que esta es su casa siempre, ¿no? Como lo fue cuando era niño y cuando era un joven, pues sigue siendo su casa, donde aprendió a compartir y a vivir la fe católica. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros todos los años. Bien. Mucho gusto. Bien. Él va a iniciar el tribulo de preparación a la festividad de nuestra patrona, con patrona la Virgen del Carmen, que celebraremos de manera solemne el próximo 16 de julio, viernes a las 7 de la noche. Será la misa solemne con la imposición del escapulario para los que quieran recibirlo. Y el tribulo comienza el martes, continúa miércoles, jueves, en la misa del mediodía. Para la misa del mediodía no hay que llamar, como saben todos, pero para la misa del viernes 16, sí, para así asegurar su asiento. No quedan avisos grandes, sino animarlos a vivir la fe y la esperanza y la caridad en esta semana, unirse más al Señor y si uno se ha vacunado, a vacunarse. Bien. Les recuerdo que hay almuerzo, hoy hay fricassé de pollo, arroz blanco, ensalada, pan y postre. Bien. Así que ya tienen la completa, completo. Los que quieran después, pues, reservar su almuerzo a final de la misa. Hay algunas boberías más por ahí para poder adquirir. Bien. Que el Señor me los bendiga. Bien. Y buena semana. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!